... congreso interreligioso. Bueno, fue maravilloso estar en el quinto congreso. ¿Cómo es su nombre? Ah, bueno. ¿Cómo es? Soy Amital Peri, la agregada de diplomacia pública y vocera de la Embajada de Israel en Argentina. Participé ahora en la Mesa de Mujeres Líderes. Acá en este congreso. Y su empoderamiento en la vida diplomática, política, comercial y educacional. Y bueno, fue un gusto, fue un panel muy interesante en donde las mujeres que participaron hablaron sobre distintos asuntos relacionados a los logros al respecto del liderazgo de la mujer y también sobre los desafíos que todavía tenemos que cumplir. Bueno, gracias por haber participado, por estar acá en Buenos Aires y también gracias por ese espíritu que ha dejado también a todas las mujeres que han estado presentes hoy acá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos. Buenas aires, Argentina. Gracias. Gracias.